Rebotes puntuales de muy corto plazo aparte, da la sensación de que los títulos de Grifol se están poniendo rumbo a la zona de soporte que presenta en el imponente hueco alcista de los 23,20€. Lo lógico es que éste se rellene, total o parcialmente, antes de retomar la tendencia alcista de fondo o primaria. Se diría que en la medida en que se respete este hueco o lo que es lo mismo no se cierre, no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios. De hecho, en el periodo de los escenarios estamos hablando de un movimiento lateral desde hace algo más de un año dentro de una impecable tendencia alcista de fondo. Al fin y al cabo, para ajustar las importantes subidas previas no hace falta caer con fuerza. Es suficiente con desplegar un amplio movimiento lateral consumiendo tiempo.